Hola, soy Valeria Coral de Cuestion Alix. Hoy vamos a resolver un ejercicio del examen CERBACHEYER de dominio científico. La pregunta dice así. En la imagen se muestra la fórmula de la sacarosa o azúcar de mesa, un compuesto altamente soluble en agua, gracias a los grupos hidroxilos que posee. Con base en la información, el tipo de fuerza intermolecular que permite la solubilidad en agua del compuesto mostrado es londón o dispersión, dipolo o dipolo inducido, ion dipolo o puente de hidrógeno. Antes de resolver la pregunta, es importante que veamos a qué se refiere cada una de estas fuerzas intermoleculares. El puente de hidrógeno se da entre el átomo de hidrógeno y otro con alta electronegatividad, como el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. Un ejemplo de esto es el agua, que tiene el átomo de hidrógeno y átomo de oxígeno. Dipolo o dipolo inducido. Un dipolo es una molécula polar cargada debido a la diferencia de electronegatividad de los elementos que la componen. Es capaz de inducir a la formación de un dipolo transitorio en un enlace de una molécula no polar. Una molécula polar es aquella en la que un lado tiene carga positiva y otro carga negativa. En el caso de las moléculas no polares no tenemos este fenómeno. Cuando se habla de un dipolo inducido, eso quiere decir que la molécula polar se acerca a la no polar y genera que haya momentáneamente esta separación. Es decir, que la molécula no polar tendrá una carga positiva y negativa mientras esté cerca de la molécula polar. Ion dipolo. Se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente polar. Los iones son sustancias cargadas positiva o negativamente, ya sean desde sales o metales. En este caso, estos iones van a interactuar con los dipolos que se forman en una molécula covalente. Al hablar de covalencia, recordemos que se formaban enlaces covalentes entre elementos que compartían sus electrones libres, es decir, los pares electrónicos. Finalmente tenemos la dispersión de London. Ocurre porque al acercarse dos moléculas apolares se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas, generándose en ellas dipolos inducidos transitorios, debido al movimiento de los electrones, lo que permite que interactúen entre sí. Cuando dos moléculas apolares o no polares se acercan, las nubes electrónicas, es decir, donde se encuentran sus electrones, van a sufrir cambios y esto va a formar que momentáneamente tengan un lado positivo y uno negativo, es decir, que se forme un dipolo inducido y esto genera la dispersión de London. Con esto, claro, podemos continuar con nuestro ejercicio. En este caso nos está hablando de la sacarosa, que es un compuesto orgánico no iónico, es decir, que no conduce electricidad. Además, es un compuesto apolar, como la mayoría de compuestos orgánicos. La pregunta nos dice que es un compuesto altamente soluble en agua gracias a los grupos hidroxilos que posee. ¿Qué es un grupo hidroxilo? Son todos estos que estoy encerrando aquí. Es decir, están formados por oxígeno e hidrógeno. Pero si ponemos atención, el agua, cuya fórmula es H2O, también está formado por los mismos elementos que tienen gran diferencia de electronegatividad, ya que el oxígeno tiene una altísima electronegatividad. Como veíamos, al definir el puente de hidrógeno, el ejemplo más importante es el agua. Por lo tanto, el agua forma puentes de hidrógeno. Y la sacarosa, al tener un grupo hidroxilo con los mismos elementos, formará un mismo puente de hidrógeno. Y eso es lo que explica que tenga una alta solubilidad en agua. Así que en este caso, la respuesta correcta ha sido D, puente de hidrógeno. Eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Si quieren practicar más, no olviden ingresar a www.cuestionarix.com y nos vemos en una próxima oportunidad.